Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Espero que estén muy bien. Eso me encanta, que la gente sea feliz, que la gente no esté triste, que la gente agradezca a Dios un nuevo día. Y bueno, este momento es para mostrarles una receta que va a ser de champiñones con chayote relleno. Bueno, entonces esta receta pues es imaginación mía y van a ver qué rica va a quedar, porque ya hice los chayotes rellenos, pero esta vez van a ir acompañados como guarnición, van a llevar los champiñones. Así que va a quedar muy bonito, muy bueno este plato, espero que esta receta les vaya a servir y les sea de mucha bendición a todos ustedes. Ánimo, que siga el éxito. Adelante. Nunca te rindas. Bueno, para esto ya tenemos aquí dos chayotes, aquí hay uno. Y acá ya tengo en el agua otro en rodajas, los vamos a ir haciendo. Miren, así van a quedar en rodajas. Ajá. Ahorita les voy a ir diciendo por qué. Esto lo vamos a llevar al agua junto con el otro chayote que ya está en el agua. Aquí ya lo estamos poniendo. Bueno, aquí ya las tenemos cociendo en agua. Les vamos a poner sal. Ya lleva un ajo, ya lleva un poquito de trozo de cebolla. Y bueno, pues ya le pusimos la sal. Ahí vamos a dejar hasta que se coza bien cocidito. Que no quede totalmente aguado, así flácido, flácido. Pero sí que se coza un 90% o a 95%. Ahí como usted quiera. Aquí tenemos medio kilo de... Casi, casi es un medio kilo de... De champiñones. Aquí tenemos un buen manojo de cilantro. Media cebolla. Tenemos aquí también seis chiles serranos pero rojos. Tenemos un puñito chiquito de laurel. De hoja de laurel. Y tenemos siete pimientas negras pequeñas. También tenemos dos ajitos. También tenemos cuatro chiles poblanos que vamos a llevar a Tatemar. Tenemos nuestros champiñones en el agua hirviendo hasta que queden cociditos. Y ya les puse un pedazo de cebolla. Le puse dos ajos. Y le puse una buena pizquita de sal de grano. También el laurel ya se lo pusimos aquí para que vaya agarrando sabor desde el hervor. Ya lo tiene ahí. Aquí ya está listo nuestro champiñón. Ya lo vamos a retirar. Vamos a sacarlo a la coladera. Y lo vamos a dejar bien limpiecito. Bueno, pues aquí ya le pusimos un ajo. Los dos ajos ya en cubitos. Ahí ya los tenemos sofriendo. Ahora sí los quiero frititos. Y les vamos a agregar la cebolla. Aquí ya tenemos nuestros champiñones ya listos. Ya quedaron. Vamos a decir que quedaron precocidos. Pero como todavía los vamos a llevar al aceite con todos los ingredientes de la cebolla, el ajo y el chile y el cilantro. Pues se va a cocer todavía otro poquito más. Aunque ya está muy comible. Está muy blandito ya, mire. Ok. Coma así uno. Si los hace, coma así uno ya cuando estén cocidos. Como pueden ver aquí ya tenemos todo integrado. Lo que es el ajo, la cebolla. Ya estamos sofriendo el chilito. Los chilitos rojos son serranos. Serranos. Y ya vamos a poner aquí nuestros champiñones en cubitos. Los hicimos en cubitos. Bueno, aquí ya están. Ya están nuestros champiñones. Recuerden, esto va a ser guarnición. Lo vamos a usar como guarnición para... Bueno, ya aquí ya también le pusimos cinco jitomates igual partidos en cubo. Se me habían olvidado ponerlos al principio. Pero ya están aquí agregados. Y ya nada más vamos a dejar que se frían bien rico. Que quede todo bien cocido. Y guau. Guau, guau. Aquí tengo ya los también cuatro... Los cuatro chiles poblanos ya están tatemados. Aquí también tenemos un buen pedazo de queso panela. Estos dos ingredientes se los vamos a poner a nuestro chayote para rellenarlo. Bien amigos, el sabor de la veinte. Mostrándoles una rica receta de champiñones a la mexicana. Van a ir con chayote relleno. ¿De qué relleno? De queso panela y también de jamón. Ok, pues aquí ya le pusimos el cilantro. Ya está agregado. Vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando. Ya en un chiquito rato ya vamos a apagar. Ya que esté bien cocidito el jitomate. Que es el que le falta. Y ya con eso pues nos va a quedar delicioso. Yo creo cosa de tres minutos y vamos a apagar la lumbre, el fuego o como le quiera llamar. Aquí amigos ya tenemos cociditos nuestros chayotes en rajas. Ya nada más vamos a tirarle el agua y vamos a rellenar. Bien amigos, pues aquí ya tenemos nuestros chayotes. Entonces va, si se da cuenta, va uno, bueno aquí se me está quebrando. Va uno abajo y va su tapita arriba. Aquí ya lo tenemos relleno de jamón y de queso. Ok, y ya únicamente le vamos a poner su tapita ahí con las manos muy limpias. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con este y ponerle su queso. Ya está listo. Vamos a poner su tapa. Y así sucesivamente con todos estos vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Y ahorita les vamos a mostrar cuando ya estén todos. Para esto ya nuestros champiñones ya están listos. Ya quedaron, ya están bien cociditos, bien sabrosos. Esta combinación a la mexicana sabe riquísimo. Y recuerden que esto lo vamos a hacer como, usar como guarnición en nuestros chayotes rellenos de queso y de jamón. Aquí está nuestro jamón, aquí está nuestro queso, ya se los había mostrado. Bien fresquecito todo, bien rico. Me gusta usar cosas frescas del día, del momento. Porque aquí comemos todos, ok. Bien, aquí ya tenemos nuestro chayote relleno. Les voy a ser sincero, me pasé un poquito de cocción. Es un poquito menos, hay que dejarlos a un 80% para que no queden flácidos. Porque si quedaron muy demasiado cocidos, o muy bien cocidos. Pero es un poquito menos, ok. Bueno, pues aquí ya están listos. Y ahora vamos a proceder a hacer una rica crema con nuestros chiles poblanos. Pero antes vamos a tener que retirarles el pellejo y quitarles también las venas. Para que no piquen y para que no sepan feo. Bien amigos, el sabor de la 20 ya le tiene listos los chayotes. Ya quedaron en su olla de barro para poder taparlos. Y aquí nos quedan muy herméticamente tapaditos. Para que no caiga ningún residuo en ellos. Así que vamos a seguir. Vamos a continuar con esta receta, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos nuestros chiles poblanos ya peladitos, ya desvenados. Ya los vamos a llevar a la licuadora para hacerles una rica crema. Bueno, aquí también tenemos un vaso de leche. También tenemos crema para ponerle a nuestra crema de chile poblano. También tenemos media cebollita, pero es un poco menos de media. Porque está grande, pero es un poco de menos. Y tenemos un ajo. Y también le vamos a poner sal. Y le vamos a poner las pimientas de bolita. Bueno, aquí ya lo tenemos en la licuadora todo. Ya están los chiles, la crema, la leche, las pimientas, la cebolla, el ajo. Y ya le pusimos sal. Vamos a licuar. Ya está licuada nuestra crema. Y bueno, aquí ya le pusimos la crema. Y ya vamos a ponerle aceite de olivo. Un poquito nada más para que se sazone bien nuestra salsita. Y quede bien rica. Vamos a dejar un poquito que se caliente. Y a caliente le vamos a agregar nuestra salsa. O nuestra crema, mejor dicho. Y bueno, aquí ya le pusimos la cremita. Ya vamos a dejar que se sazone. Que quede esto bien rico, bien delicioso. Y si es necesario le vamos a poner un poquito de consomé de pollo. Para ver cómo nos queda. Pero ahorita vamos a estar viendo. Bueno, ok. Ya terminó nuestra riquísima crema de chile poblano. ¿Cómo la ven? Riquísima. Esta va a ser para ponerle a nuestro chayote. O sea, como un aderezo. Se lo vamos a embarrar. Se lo vamos a poner encima. Y va a ir acompañado de los champiñones. Ok, bueno. El sabor a la 20 continúa con ustedes. No cambie de canal. Deja el control en un ladito. No es cierto.